Dijiste una hora y fueron dos Dijiste que sí, pero fue que no Dijiste que te quedabas, pero te fuiste Dijiste que me llamabas y no lo hiciste Dijiste que era mentira y era verdad Dijiste que estaba bien, pero estaba mal Dijiste muchas cosas que no hiciste Dijiste muchas cosas que no hiciste Dijiste que estabas triste y no lloraste Dijiste que volverías y no volviste Dijiste que aguantarías y te corriste Dijiste que me querías y me perdiste Dijiste que te quedabas 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 Dijiste que te quedabas